Conexión informativa, todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus cada hora en la FM. 12 en punto en Colombia. En entrevista con Nueva Economía Forum de Madrid, el presidente Iván Duque calificó como positiva la gestión de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Dijo que tiene propuestas innovadoras y genuinas preocupaciones. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que el gran desafío de la capital es resistir a esa presión de volver a la normalidad. Aseguró que su liderazgo es desde la centro-izquierda, frente a un gobierno nacional de derecha, donde la presión es volver a la normalidad. El alto consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, negó que el gobierno nacional esté aprovechando la pandemia por la COVID-19 para modificar el acuerdo de paz. El director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Greville-Jesús, advirtió que el riesgo de volver al confinamiento es muy real en los países que actualmente están levantando sus restricciones, si no se lleva a cabo una adecuada gestión de la desescalada. Uber anunció que despedirá a 3.700 empleados, que corresponden a un 14% de su plantilla, en respuesta a la caída de los servicios como consecuencia de la pandemia. Soy William Calderón, esta es la FM, cada hora toda la información para nuestras emisoras musicales de RCN. Si quiere más detalles puede entrar a www.lafm.com.com. En una hora, más noticias.